Excesos de la democracia por Saúl Hernández Bolívar Rayan lo ridículo que Antioquia tenga 10 candidatos a la gobernación y Medellín, 14 a la alcaldía con predominio de corruptos y de desconocidos. Suele decirse que el país requiere mucha más democracia que la que tiene y que cuesta mucho dinero, y que tal gasto no debería escatimarse ni provocar un lastimero arrepentido. Al respecto yo no estaría tan seguro, valga ser notar que por más democracia suele entenderse más representatividad, como si ésta asegurara más bienestar para los representados y no, como ocurra a menudo, todo lo contrario. Si alguien se pregunta por qué Medellín se ha destacado en el país como un caso notorio de mayor desarrollo y bienestar para sus habitantes, debe mirar hacia el pasado cuando un grupo de visionarios decidió que la ciudad debía tener excelentes servicios públicos provistos por una empresa manejada técnicamente, en cuyas decisiones no metieran manos los políticos, cosa que en términos generales se ha cumplido. También se ha construido una institucionalidad fuerte en compañía con la academia y la empresa privada. Pero no ha sido más democracia representativa, burocrática y generalmente corrupta, la que ha servido para mejorar los niveles de vida de sus habitantes. Hay pruebas al canto. Veamos cómo la democracia se vuelve patética. El área metropolitana de Medellín está conformada por esta ciudad capital y nueve municipios más que se amontonan en el estrecho Valle de la Burra, como cuatro al norte de la ciudad, Bello, Copacabana, Barbosa y Girardota, y cinco al sur, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Solo tres de ellos, Bello, con alrededor de 570.000 habitantes, Itagüí con cerca de 290.000 y Envigado, con algo más de 240.000. Tienen más pobladores que la comuna más populosa de Medellín, que es Belén, con 217.000 almas. Los demás están muy por debajo. Incluso Medellín tiene un corregimiento más poblado que la mayoría de sus satélites. San Antonio y Prado con 116.000 moradores y contando. Y no hay duda de lo mucho que esos municipios se han beneficiado de tener un astro rey que ha guiado el camino de todos. Medellín no solo adoptó de buenos servicios públicos a sus habitantes, sino que desde hace décadas provee a sus vecinos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas. A través de Tigo Unic, filial de EPM les lleva con telefonía, televisión, por cable e internet. Obviamente los suscriptores, sean de Medellín o La Estrella, pagan conformes por el buen servicio. Para ajustar esos municipios también se benefician del sistema metro que cubre casi todo el valle. Muy a pesar de que hace 30 años un demente alcalde es obligado, Jorge Mesa Ramírez, no lo dejó pasar por sus dominios. Por lo que hubo que diseñar un puente en diagonal para cruzar a la autorrilla del río y no transitar por ese municipio, lo que encarreció la obra. En síntesis, ¿qué han hecho los políticos por cada uno de esos municipios vecinos de Medellín? Sí, tienen sus hospitales y colegios. Pero resulta incomprensible que esos villorrios no sean meras comunas o simples barrios de la capital antioqueña, con lo que nos ahorraríamos millonarios recursos. Es que si rayan lo ridículo que Antioquia tenga 10 candidatos a la gobernación y Medellín 14 a la alcaldía, con predominio de corruptos y es de desconocidos, que es otra forma de corrupción, no sé qué calificativo pueda dársele el caso de Sabaneta, el municipio de menor extensión territorial en Colombia, 15 kilómetros cuadrados con 88.000 habitantes, donde hay 10 candidatos a la alcaldía y un centenar de alimañas peleándose en los asientos del consejo municipal. Y no hay que ser muy listo para entender que el costoso circo, las campañas, se sufragará con creces mediante los puestos y contratos que se van a feriar, no solo entre los ganadores, sino hasta el compositores, los cuales hacen ver la rebañita como fuego democrático. ¿Qué sería más conveniente para el bienestar de todos? Convertir las 16 comunas de Medellín en pequeños municipios con su alcalde, secretarios de despacho, concejales y toda clase de entidades burocráticas que se comen gran parte del presupuesto, opusional de los muebles planetoides vecinos, liberando recursos para más obras y más estímulo al sector privado, que es el que genera empleo. Hoy nos sorprendemos de que nuestra democracia esté en juego en cabeza de un psicótico mediocre que ahora intenta solivianar al campesinado, mientras se acalla en el escándalo de la semana. Un nuevo enredo de su mujer habrá aplicado la compra irregular de tres helicópteros. Es que de aquellos polvos, estos lodos.